Este jueves, familiares y amigos de Damián Gallardo Martínez, en coordinación con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca, exigieron en conferencia de prensa la liberación de este activista, preso desde el 20 de mayo del 2013, en el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo Nº 2, en el Salto Jalisco, por su supuesta participación en el secuestro de los hermanos Álvarez Benfiel. Por estas declaraciones hechas públicamente, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Oaxaca, denuncia y condena el chantaje del que están siendo objeto la familia de las víctimas del secuestro por parte de las autoridades federales para ratificar diligencias ministeriales a todas luces ilegales. Pues es un hecho, tenemos conocimiento que es un hecho actual, que algunas diligencias ministeriales no han sido ratificadas por la familia ni por las víctimas del secuestro. Cabe destacar que la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Oaxaca, denuncia y condena el chantaje del que están siendo objeto la familia de las víctimas del secuestro por parte de las autoridades federales. Lo que nosotros estamos diciendo con este tipo de declaraciones es que efectivamente la familia está siendo presionada por conducto de la Policía Federal para obtener su aval. Nosotros decimos que si las víctimas de este lamentable delito tuvieran la certeza de que la Policía Federal se condujo con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, la familia no tendría ninguna objeción para ratificar las diligencias practicadas tanto por la Policía Federal en la detención como tanto por el Ministerio Público Federal. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.